Mi rey, la pelea con Chocolatito, ¿qué aprendizaje te dejó? Pues la verdad, ahora sí, más que nada me dejó mucho aprendizaje, porque pues, más que nada no agarrar las peleas, ahora sí que a lo tonto, ¿no? Porque la verdad, ahora sí que, más que nada, de lo de la pelea, pues yo estaba como unos 8, 10 kilos arriba, y no había tanto problema porque los estaba bajando, tenía un mes y los estaba bajando bien, bien. Y el problema, y no tanto el problema, sino que fue cuando me empezaron a rehidratar los de lavada. Yo ya estaba bien y pues llegó lavada y me hicieron uno de sangre, uno de orina y perfecto. Hasta me volví de atrás, yo estaba en 56, me acuerdo, dos semanas y media de la pelea, y yo estaba en 56, y me dicen, oye, así no importa, te necesitas tomar dos litros de agua. Sí, perfecto. Y ya me tomé los dos litros, me sacaron sangre y todo. Y ya luego, a semana y media de la pelea, una semana, yo ya estaba en 54. Y la pelea iba a ser en 51, 800. Y yo ya estaba en 54, pues ya no me faltaron como 3 kilos, póngale 4, a lo mucho, para llegar exacto. Y yo ya me sentía bien, semana y media, una semana, dije, ya, es que lo armé. Y me llegan otra vez los de lavada. Y me dicen, oye, necesitamos hacerte otro litro. Le digo, es que, ¿qué cree? Que, pues, ya tiene dos semanas y media que vinieron, y me lo hicieron de sangre y de orina. Y me dicen, no, es que necesitas, le digo, es que, bueno, está bien, se lo voy a hacer, pero, pues, no sé hasta dónde llene el frasco, porque ahorita, pues, ya ando algo deshidratado, ya no estoy tomando mucha agua, ya ando medio seco. Y la verdad, pues, sí se me está complicando algo hacer del baño. Bueno, ¿qué prefieres, tomar agua, hidratarte, o que te cancelemos la pelea y tu licencia? Y le digo, pero, ¿por qué? Si ya me sacaron sangre, o sea, yo estoy bien, o sea, yo nunca me niego a nada. Estoy bien, pero no me puedo estar rehidratando tanto, por lo mismo de que ya tengo la pelea. No, pues, ¿qué prefieres, pasarte de peso o que la cancelemos? Pues, está bien. Está, está, está. Me subí otra vez a 56 y medio, 57, a una semana y media. No, pues, otra vez. Ya nada más haga de cuenta, una semana antes, una manzana en la mañana y una en la tarde, y a entrenar, y a entrenar, y el sauna, y a entrenar, y sauna. Una manzana en la mañana y otra en la tarde, y sauna, y sauna, y sauna. Pues, ya llegamos, me pasé el libro y media a la pelea del chocolatito. Pues, ya dije, no hay pedo, hermano, te pago for free y todo, sí. Pero me dijo, si tú mañana te pasas más de dos kilos y medio, yo no peleo. Le digo, ¿cómo crees, hermano? Dos kilos y medio son cuatro libras, no manches, lo voy a subir con el puro desayuno. Por eso, yo no peleo si te pasas más de dos kilos y medio. Le digo, ¿cómo crees? Le digo, bueno, va, mañana nos pesamos los dos. ¿Está bien? Bueno, ya llega mañana y nada más me alcanzó, nada más desayuné un juguito y dos claras de huevo. Llego y me peso, pum, doy el prepesaje bien y el chocolatito nunca llegó, porque él dijo que él estaba bien y él nunca se quiso volver a pesar. Nunca se volvió a pesar ni nada, yo fui el único. Y así como me bajé de la báscula, nada más pude desayunar algo para que iba allá y venía la pelea y todo, y para no subirme tan pesado, nada más desayuné algo y la verdad, pues sí, en la pelea sí sentí como que la deshidratación, porque ya como en el 6-7 quería jalar y me sentía como asfixiado de lo mismo, de que pues no traía agua, no traía aire, no, pues sí me agarró. Y la verdad, pues ahora sí me quedé, ahora sí que no, más que nada trenzado, enojado, sí, me... Mucha frustración de que, pues también por querer agarrar la pelea luego, luego, y pues como yo lo dije, la verdad, pues queremos esa revancha. La verdad, ahora sí que no la quiero, le exijo, ¿verdad? Con todo, con todo.